Bueno, esta declaración la vamos a dar a nombre de la corriente clasista de trabajadores y trabajadoras cruzpilleras, de las que hacemos parte en esa corriente sindical, hacemos parte militantes del Partido Comunista de Venezuela, pero también muchos trabajadores, clientes sindicales, consejos de consejos de trabajadores, delegados de prevención, etcétera, que incluso no militan en ningún partido o militan en diversas organizaciones. La corriente tiene como propósito fundamental impulsar la lucha y la organización de la clase obrera en la perspectiva de la conquista del socialismo, la toma del poder para la clase obrera y la distribución del sistema capitalista. Bueno, en primer lugar nosotros vamos a referirnos a la exitosa realización del fin de semana reciente pasado y el mes sábado y domingo en Ciudad Uriana, Puerto Gás, en Sidor específicamente, del primer congreso nacional de trabajadores y trabajadoras por el control obrero. Nosotros tuvimos una presencia en ese evento, una presencia numerosa, muy efectiva y hoy debemos informar, como corriente que estuvo participando allí, acerca de las decisiones más importantes de ese evento que contó con la presencia de voceros y voceras de consejos de trabajadores de organizaciones sindicales de todos los países. Entre las decisiones más importantes está en primer lugar la ejecución de un plan nacional de lucha por la aprobación de la ley especial de los consejos socialistas de trabajadores y trabajadoras. Y como estaría de mayor relieve, de mayor importancia dentro de ese plan está la realización de una marcha nacional el 30 de julio. Una marcha que movilizará a trabajadores y trabajadoras de todo el país para exigirle a la Asamblea Nacional que proceda a iniciar la consulta pública y el debate parlamentario para la aprobación de este instrumento, es decir, del proyecto de ley especial de los consejos socialistas de trabajadores y trabajadoras. Esto es, si se quiere, la más importante de las decisiones porque esta ley es necesario aprobarla. La otra marca que la nueva ley orgánica de trabajo de los trabajadores y las trabajadoras incluso estableció en uno de sus artículos que mediante una ley especial se regulará el funcionamiento de los consejos de trabajadores y trabajadoras. Y los consejos de trabajadores y trabajadoras vienen naciendo en numerosas empresas e instituciones fundamentalmente en el Estado, vienen actuando, vienen dando luchas importantes, pero también se encuentran con la dificultad de que no hay un instrumento legal específico que le dé fortaleza, legalidad, digamos así, concreta a estos instrumentos de participación protagónica de los trabajadores y las trabajadoras para avanzar en la transformación del modelo de gestión de las empresas e instituciones del Estado y en general de todas las empresas. Es decir, avanzar hacia una transformación de las relaciones de producción para superar el modelo capitalista y transitar hacia la construcción de relaciones socialistas de producción. También en este Congreso se acordó avanzar hacia darle, hacia la dotación de este movimiento nacional por el control obrero de una estructura nacional y de niveles de cohesión orgánica de los consejos de trabajadores en todos los estados del país. Es decir, avanzar hacia la mayor unidad y organización de los consejos de trabajadores para que tengamos la capacidad de incidir en los procesos de planificación y coordinación de las políticas públicas a niveles locales, estadales. Es decir, participar en todo el sistema de planificación y coordinación de políticas públicas a nivel local, estadal, nacional y, por supuesto, ir acumulando fuerza hacia los objetivos estratégicos que hemos planteado en el sentido de producir profundas transformaciones en el Estado venezolano, transformaciones revolucionarias y avanzar hacia la modificación de las relaciones de producción. También se acordó impulsar la construcción de una instancia unitaria del movimiento revivisindical que unifique, cohesione con un programa de lucha al movimiento sindical clasista de Venezuela, a los sindicatos clasistas, a los consejos de trabajadores auténticos que luchan por la reformación revolucionaria de la sociedad, a los delegados y delegadas de prevención que vienen avanzando en niveles de organización regional, sectorial, nacional y a otras organizaciones del movimiento de los trabajadores. Es decir, una instancia que nosotros hemos llamado frente unitario de lucha de la clase trabajadora, que al final puede ser que tenga otra denominación, pero es importante darnos un nivel de unidad programática y de lucha de todos estos factores del movimiento obrero y sindical clasista, progresista y revolucionario en Venezuela. Entonces estos son, entre otros, pero estos son los elementos más importantes de las decisiones adoptadas en este Congreso. Quiero decir que ya muy próximamente se reunirá la comisión organizadora preparatoria de la Asamblea Nacional del 30 de julio y definirá el sitio de salida, la ruta, etc. y se informará entonces próximamente ya de sus detalles. Lo aceptó el caso es que el punto de llegada será la Asamblea Nacional. Más que es 30 de julio. También para el día 27 de julio está prevista la reunión de una comisión de sistematización y seguimiento de las decisiones de este Congreso. Esto permitirá que pronto se puedan publicar en los folletos, en los libros, todo el conjunto de los análisis, reflexiones y decisiones del Congreso. Y se comenzará a trabajar para el próximo Congreso, el segundo Congreso Nacional de Trabajo del Producto de los Berminos, que esperamos que incluso supere en asistencia, en calidad a este que fue, desde el punto de esta cualitativa, muy importante. El segundo... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!